Música Muy buen día a todos y cada uno de ustedes, muchas gracias por acompañarnos en esta sección de 10 minutos de Café Psicoanalítico y con estos 3 programas especiales de Metapsicología, ya vimos el primero, ahora toca ver este que es el segundo, que es el de las edades de la Metapsicología Freudiana A Freud, como saben se estudia, no se le lee Freud o el psicoanálisis de lo que se trata, para poderlo entender bien se necesita estudiarlo no solamente leerlo, como hacen muchas personas, ellas piensan que con leerlo ya se entiende, ya saben a Freud cuando no es cierto pero a Freud y al psicoanálisis se estudian y bueno, teniendo como se estudia Freud o como es el avance teórico de Freud por esa razón se muestran las 4 edades de la Metapsicología Freudiana, o sea, las 4 etapas de la teoría Freudiana que dependiendo de donde se lea Freud o el libro que se lea al artículo, es de la edad que se va a presentar así que Freud, bueno, la teoría Freudiana se puede dividir en 4 etapas, o 4 edades, mejor dicho la primera edad que va de 1900 en adelante, la segunda edad de 1914, la tercera edad de 1920 y la cuarta edad de 1924 hasta que muere Freud así que estas 4 etapas son fundamentales para poder entender y estudiar a Freud porque cada una de estas etapas muestra una teoría diferente o algo nuevo o Freud propone algo nuevo que en las otras etapas no estaba por esa razón la importancia de saber esta cronología para poder entender a Freud y para poder comprender o buscar qué tema queremos en la teoría freudiana la primera edad que va de 1900, Freud tiene 44 años, aquí nomás para tener el referente aquí se va a hablar de la primera tópica y de las, la primera teoría de las pulsiones que son las pulsiones yoicas y las pulsiones sexuales la primera tópica, como ya saben, el inconsciente, consciente y el preconsciente en 1900, que inicia esta primera edad, va a estar el libro de la interpretación de los sueños por supuesto, en 1901 aparece el segundo libro freudiano que es la psicopatología de la vida cotidiana, famoso PBC, como se le llama en 1905, bueno, aparece tres ensayos sobre la teoría sexual lo que entendemos como las etapas freudianas también aparece el libro del chiste y su relación con el inconsciente y el caso Dora el caso Dora para qué sirvió, para entender, digamos, toda esta parte de la para comprobar cómo se utilizaba en la terapia toda la teoría que Freud ya había descrito y escrito en 1909 aparece el caso Juanito y el caso del hombre de las ratas para poder comprobar lo que son los tres ensayos sobre la teoría sexual el caso Dora, si se acuerdan, los dos sueños, la interpretación de los sueños hoy está ahí para entender bien lo que era la y cómo se utilizaban los sueños dentro de la terapia y en la interpretación de los sueños, por supuesto en 1910 aparece un artículo que es, bueno, tres artículos mejor dicho que es la psicología del amor que es cuando Freud por fin define y muestra lo que es el complejo de Edipo el complejo de Edipo no aparece en los tres ensayos sino aparece hasta 1910 porque Freud y bueno, y el complejo de Edipo lo descubrió Freud desde antes de 1900 porque se tardó 10 años le quieren llamar en mostrar el complejo de Edipo porque para Freud tenía, digamos, como miedo en mostrar semejante revelación semejante descubrimiento y que no fuera tomado, digamos, lo hacía bien que de todos modos causó una revolución por supuesto, ya lo sabemos y por esa razón se tardó 10 años en mostrarlo al público por supuesto, ya que sabían algo del inconsciente y ya sabían lo que eran las pulsiones y todo eso pero es hasta este año y este libro que aparece el complejo de Edipo como la entendemos en 1911 aparece el cuarto caso de Freud que es el caso Schreber que este caso Schreber va a servir más adelante para crear la segunda edad que es el narcisismo pero bueno, no me adelanto y en 1911 también aparte del caso Schreber van a aparecer los artículos de técnica psicoanalítica todos los artículos como tal de técnica y también va a aparecer el artículo del principio de realidad y principio del placer entonces esta es la primera edad de Freud que de lo que se trata es de mostrar todos sus temas principales la primera tópica y la primera teoría de las funciones la segunda edad que inicia en 1914 el tema el descubrimiento de la teoría es el narcisismo aquí Freud tiene 58 años y bueno, en 1914 aparece el famoso libro de la introducción al narcisismo en 1915 aparece también unos artículos muy importantes que son las funciones y sus destinos los destinos de la opulsión bueno, la represión y lo inconsciente en 1916 y 1917 acuérdense que estaban ahí la guerra la primera guerra mundial Freud escribió el de duelo y melancolía y aparecen también las conferencias introductorias al psicoanálisis en estas dos fechas en estos dos años en 1918 aparece el caso del hombre de los lobos aparece digamos si el primer libro de Freud con respecto a la perversión que despegan a un niño y aparece el libro también de lo ominoso si ven lo ominoso y duelo y melancolía tiene que ver con la primera guerra mundial cuando inicia cuando está y ya cuando termina es cuando aparece y por esa razón Freud escribe esos dos artículos así que esta es la segunda edad de la metapsicología freudiana pasamos a la tercera edad en 1920 Freud ya tiene 64 años y aquí la nueva teoría van a ser la segunda tópica la yo-to-super-yo y la segunda teoría de las pulsiones es la pulsión de vida y la pulsión de muerte como vemos en 1920 aparece el famoso libro de más allá del principio del placer que en ocasiones hay artículos que solamente dividen a dos en dos partes Freud de 1900 y 1920 sin embargo hay estas otras dos edades que son importantísimas porque son teorías nuevas en su momento por supuesto bueno continuando en 1921 aparece el libro de psicología de las masas y análisis del yo en 1923 aparece el yo y el ello y Freud descubre la etapa fálica la nueva organización sexual infantil que se recuerdan en los tres ensayos no aparece la etapa fálica no aparece la etapa oral anal y genital y la fálica aparecerá este bueno unos años después menos de 20 años después y en 1924 también aparece el problema económico del masoquismo también el segundo libro importante para comprender la perversión aquí está el primero el segundo y la cuarta edad de la metapsicología freudiana es de 1924 cuando Freud escribe o el tema principal son la psicosis o la psicosis y su técnica de qué hacer con los psicóticos en terapia por fin Freud se atreve a escribir sobre psicosis no solamente sobre neurosis y perversión Freud en 1924 tiene ya 68 años y bueno escribe en 1924 neurosis y psicosis el sepultamiento del complejo de Edipo pérdida de la realidad y de la neurosis y de la psicosis la negación por supuesto en 1926 aparece el artículo o en el libro de inición síntomas y angustia y aparece el tercer libro de perversión que es el fetichismo ya tenemos los tres completos en 1931 aparece el artículo sobre la sexualidad femenina que habla del complejo de Edipo femenino ya ahora sí como lo entendemos con sus diferencias del complejo de Edipo masculino en 1933 aparecen las nuevas conferencias que son las cinco conferencias de Freud las nuevas cinco y en 1937 aparecen bueno los libros de o los artículos análisis terminable e interminable y el de construcciones en psicoanálisis donde también va a hablar sobre psicosis y donde va a mostrar la técnica psicoanalítica con los psicóticos que hay que hacer con los psicóticos en terapia y como hay que bueno interpretar y reconstruir los delirios y las alucinaciones en 1938 aparece el esquema y la sesión del yo bueno ya como sus últimos artículos de Freud entonces estas son las cuatro edades de la metapsicología freudiana las cuatro etapas de la teoría freudiana como lo quieran llamar y por esa razón la importancia de saber en qué fecha o qué edad representa o está cada artículo cada libro y entender y comprender más lo que es tanto el psicoanálisis como la teoría de Sigmund Freud así que bueno muchas gracias por habernos escuchado y visto por supuesto y nos vemos todavía falta un tema más sobre metapsicología que sería ya el tercero este es el segundo y nos vemos la siguiente vez aquí se despide el doctor Gerardo que tengan un muy buen día y gracias por estar con nosotros y los invitamos a compartir nuestro video y a darle like y a dejar ahí sus comentarios gracias y visiten nuestras redes sociales gracias gracias